En el caso de Aldenia fue parte, fue talento de los medios de comunicación, participó con nuestra colega Janely Solguín en nuestro espacio también, llegó a participar en varias ocasiones siendo una jovencita. En el caso de Jason de Jesús, un joven empresario en el área de entretenimiento, también en el área de la construcción, recientemente graduado de ingeniero y también ahora ha puesto su disposición a la política y que lamentablemente fue contagiado, tanto él, su familia, sus hijos y su hermano con el COVID-19. Pero fue uno de los primeros casos que se presentaron aquí en San Francisco de Macorís y que, gracias a Dios, ellos han hecho su cuarentena y están recuperados. Así que le damos la bienvenida a su esposa Aldenia de la Cruz y a Jason de Jesús. Bienvenido a este espacio El Toque del Mediodía. Gracias, gracias Roberto. Un saludo a toda la gente que sigue tu espacio. Gracias por la invitación y aquí estamos. No se asusten que estamos un poquito alterados porque de verdad que no sé si les pasa la impotencia de que nosotros estamos acatando la cuarentena, el toque de queda y haciendo todos los malabares para poder cumplir esta disposición para frenar, que es la única medicina que hay hasta ahora, para frenar el contagio de persona a persona con el COVID-19. A veces uno se llena de impotencia y por eso exploté un poquito, porque vemos a unos desamprencidos que le faltan al respeto a nuestras autoridades. Pero vamos a hablar de ustedes. Háblame primeramente, Jason, tú como joven empresario, ahora también político, tu esposa que ha sido una mujer que ha tenido a tu lado toda la vida y que también está en todo momento. Y fue también diagnosticada positivo con el COVID-19 como sus hijos. Háblame de esa experiencia que casualmente estuvimos hace unos minutitos hablando con la doctora Milagro Sierra, que es psiquiatra, sobre el tema de cómo afrentar un diagnóstico positivo de COVID-19 o a un familiar de nosotros. Mira, nosotros tuvimos algunos síntomas y nos hicimos la prueba, pero mi hermano salió positivo primero y hablamos con él con respecto a los síntomas que él tenía y lo que nosotros teníamos. Entonces, ahí fue que nos dimos cuenta antes de hacernos la prueba de que estábamos contagiados. Pero, entonces, cuando nos hicimos la prueba, como quiera, hablé con mi doctor y nosotros iniciamos a tomar los medicamentos. Los medicamentos para, porque teníamos algunos síntomas que, por ejemplo, la respiración un poco aldenia, teníamos fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda bien fuerte. Sí, mira, Roberto, nosotros nos comenzaron los síntomas el martes 17. Ese día ya nos despertábamos con dolor de cabeza, con fiebre, los dos con los mismos síntomas. Nosotros, ese mismo día, decidimos que la señora que nos ayudó en eso aquí en la casa, que no volvieran. Eso fue antes de ya declararlo, declarar la cuarentena, porque entendíamos que... Eso, escúchame, Aldenia, escúchame, Aldenia. Eso fue antes de las elecciones del pasado mes de febrero. El día después de las elecciones. Las elecciones fueron... Ajá. No, el 17. El 17. Las elecciones fueron domingo 16. Martes 17. Domingo 15. Domingo 15. Domingo 15. Ok, estamos hablando del martes 17. El martes 17. Ese día nos despertábamos, los dos nos dolía la cabeza, no podíamos ni siquiera pararnos de la cama. Yo tomo la decisión de decirle a la señora, miren, mejor váyanse a su casa, porque me siento mal. Incluso se lo dije por el teléfono. Déjenme los niños aquí y me siento mal. No quería tomar el riesgo y el chance de que si teníamos eso, que para mí era poco probable, pero yo soy así. Si yo me siento mal, no me gusta... Pero en ese momento, el martes 17, ¿ustedes entendían que posiblemente era el COVID-19, el coronavirus? No, no sentíamos... ¿O era un gripe normal? Ahí todavía pensábamos que era que no sentíamos, porque yo, por ejemplo, lo que amanecí fue con un poco de dolor de cabeza y en ese momento no me dolió la espada. Yo tenía un poco de escalofrío, pero no tenía fiebre. Sí, pensaron primero los escalofrías. Entonces, lo que imaginé fue que esos días, como me moví tanto, yo dije, bueno, todo un chino estropeado y eso, pero no tenía tos ni nada. Pero cuando ya, al día siguiente, el miércoles, el martes nos la pasamos ya en cuarentena en la casa. No volvimos a salir desde el martes 17. Pero el miércoles amanecimos... Yo amanecí con un dolor de espalda muy grande, me dolía la cabeza, ya tenía varios síntomas. Entonces, ahí sí se nos prendió el bombillo de alarma y mi hermano se había hecho la prueba. Entonces, mi hermano le dieron la prueba, creo que fue el jueves o viernes. Entonces, ya en ese momento, cuando hablamos de los síntomas, comparamos, nos dimos cuenta que teníamos todos los síntomas que él le dio. Y él era positivo. Y él era positivo. Entonces, el doctor nos mandó a hacer la prueba y... Pero iniciamos a tomar los medicamentos. Exactamente, porque las pruebas no vinieron de una vez. O sea, ustedes, por recomendación de su médico, el mismo que ha traído a tu hermano, decidieron someterse al tratamiento antes de tener el resultado de la prueba. Sí, porque eran todos los síntomas. ¿La prueba se le hicieron en un laboratorio privado o fue a través de salud pública? No, referencia privada. No, referencia privada. ¿Qué tiempo duraron para irle a tomar la muestra y qué le costó cada muestra? Casi una semana. Sí, casi una semana. Nosotros gastamos, creo que fueron como... O las cuatro pruebas fueron 17 mil y algo. O sea, realizaron a los hijos y... Tomamos la decisión de hacerle a los niños, aunque no tenían los síntomas, porque ya ellos estaban conviviendo con nosotros. Y como se transmite tan fácil... Entonces, tengo el Jacob, que es el más pequeño, es asmático. Y yo tenía miedo de que... O sea, yo tomé la decisión de que no lo hicieramos los cuatro. Porque si, por ejemplo, nosotros salíamos positivos y los niños no, yo podía llevarlo donde un familiar o algo, pero no podía llevarlo sin saber si ya ellos estaban positivos. Sí, porque los niños, como hemos escuchado ya la experiencia y las recomendaciones de salud pública, los niños mayormente son asintomáticos y son los que transmiten. Son más fáciles ser transmisores del virus y precisamente a una persona ya de edad. Cuando a ustedes les dieron ese diagnóstico positivo, o sea, ¿qué ustedes sintieron? ¿Sintieron temor? ¿O ustedes dijeron, bueno, vamos a enfrentarlo? ¿Cómo ustedes se sintieron? Mira, en realidad, nosotros el temor nos dio cuando mi hermano salió positivo y nosotros nos dimos cuenta que sí lo teníamos. Desde ese momento nos dio un poco de pánico porque nosotros estábamos... Tú sabes que en esos días la información era muy fuerte también. Lo de mucha muerte en Estados Unidos, en Europa. Y al nosotros ser de los primeros que nos contagiamos aquí en San Francisco de Macorís, nosotros sí nos asustamos. Entonces, hubo miedo y Aldenia le dio un poco más fuerte que a mí. Aldenia primero duró casi como seis días con fiebre y mal y luego se mejoró aproximadamente... Me mejoré como por tres días. Como por tres días y después volvió otra vez. Volvió la fiebre. Y volvió bien mal. Entonces, cuando volvió la fiebre, empezaron las nansias, diarrea y duré tres días que todo lo vomitaba. O sea, el agua, los mismos medicamentos, me los tomaba y los vomitaba. Y al no entonces sostener los medicamentos, no había una mejoría. Entonces, era como peor y peor esos días. Desesperante. Entonces, ¿ustedes no decidieron ahí hablar con su médico? ¿Ustedes no llegaron a estar internos en algún centro de salud? Aldenia. Bueno, yo en tres ocasiones tuve que visitar a la clínica. Y ahí el doctor me veía, me hidrataron la vez que vomité, que tenía esos tres días vomitando. Y me medicaron porque como no sostienen los medicamentos, me los pusieron por vía intravenosa. Los mismos medicamentos que tomábamos aquí, cuando se lo ponían intravenoso, ella volvía más recuperada. ¿Y qué medicamento era lo que ustedes estaban tomando? Nosotros tomamos, nos recetaron el plaquinol, la citromicina. Y para los dolores, el paracetamol. Paracetamol era para si nos dolía la cabeza, el dolor de espalda, fiebre. Ese es solo para calmarte. Ya los demás son los que combaten el virus. Pero nosotros tomamos mucha precaución. Todo lo que nos decía el doctor y lo que veíamos, nosotros lo hicimos. Nosotros no sabemos exactamente cuál fue el que nos ayudó más. Porque nosotros en realidad nada más vivíamos para estar arriba del virus. Nosotros nos despertábamos y hacíamos la gárgara. Después de la gárgara nos tomábamos un té. Después hacíamos un vapor caliente con mentol y sal. Luego volvíamos y tomábamos. Nosotros nos tomábamos aproximadamente seis té al día. Nosotros nos la pasábamos el día entero. Era un ejemplo, el vapor caliente lo tomábamos dos y tres veces al día. Porque el vapor nos aliviaba la respiración. Y hubieron veces que a Aldenia le inició primero un dolor en el pecho. Ahí fue cuando fui a la clínica. Entonces me hicieron una tomografía. En la tomografía salió que tenía las pleuras inflamadas. Las pleuras son como la pared, así se puede decir, que recubre los pulmones. Que es uno de los pulmones y el dolor. Entonces por el proceso del virus se me inflamaron y eso me causaba un dolor cuando yo respiraba. No era dificultad para respirar, era dolor al respirar. Entonces tenía que hacer respiraciones cortas porque mientras más profundas eran las respiraciones, más dolor me causaba. Entonces el vapor y eso me ayudaban a soportar el dolor en esos momentos. Eso fueron, yo duré así como una semana. Eso fueron los días más difíciles para mí. En el caso de San Francisco de Macoriza, Jason directamente la pregunta. Sabes que somos el epicentro, lamentablemente, pues en toda República Dominicana. Hubo un proceso electoral el 15 de marzo, hace justamente un mes. ¿Crees tú que el hecho de que aunque hubo una gran externación en torno al voto, ¿crees tú que ese fue un foco principal para la contaminación, por lo menos aquí en San Francisco? Claro, claro, sí. Creo que sí. El 15 de febrero fue... El 15, el 15. El 15 de febrero. 15 de marzo. Sí, creo que sí. Ok. ¿15? 15 de marzo. Sí. Creo que sí, que en realidad fue en ese momento, o en esos días, porque un ejemplo, el día, el mismo 15, que nosotros nos reunimos todos con el próximo alcalde y el equipo de trabajo, él ya tenía síntomas, pero nosotros no lo veíamos, lo veíamos como una simple gripe, porque nosotros los dominicanos como que hasta que no nos dan o no vemos las cosas de cerca, tomábamos todo a la ligera y no imaginábamos que era el virus que él tenía, pero no nada más él. Un ejemplo, yo vi varias personas que le dolían la cabeza, personas que tenían gripe, que nosotros los saludábamos, muy normal, días antes, cinco días, seis días, y en realidad el día no se sabe, el día que, por ejemplo, como pudo ser que mucha gente dice no, que ese día fue, que se nos contagió a nosotros, el día que estábamos celebrando en el restaurante, pero no sabemos, pudo ser día, pudo ser cualquier día, porque en realidad nosotros convivimos todos esos días juntos y con diferentes personas, muchas personas. Sí, ratifico, 15 de marzo. Pregunta, ¿qué tiempo duran ustedes con este proceso, con los síntomas? Y si ya ustedes se hicieron la prueba que demanda para ya estar totalmente recuperado, que son dos pruebas consecutivas, que den negativo. Mire, en realidad nosotros actualmente tenemos cuántos días ya sin síntomas. Bueno, yo... Tenemos mucho ya. Porque realmente a Jason lo que le duraron los síntomas fueron como seis días, más o menos. Sí, sí. A mí en realidad desde el 17 me dieron los síntomas. Se me quitaron aproximadamente a los seis días, pero hubo un día que nosotros sí nos asustamos mucho. Porque un ejemplo, aproximadamente, después que se me quitaron... Me volvió un dolor en el pecho y ese dolor en el pecho fue uno de los días que más nosotros nos asustamos. Que un ejemplo, yo ese día que me dió el dolor en el pecho, que nunca me había dado, como que pensé, como, guau, mira... Hello. Pensé como que... Sí, sí, me escuchamos. Pensé que podía... ¿Qué me están llamando? Pensé que podía... hasta amanecer muerto, porque nunca me había dado un dolor tan grande en el pecho. Y fue uno de los días que yo más me asusté o me he asustado en mi vida. Porque yo me acosté bien y como a la... Y no podía dormir porque me fue aumentando un dolorcito en el pecho. A la una ya me dolía mucho. Y me pasó la noche entera el dolor en el pecho. Y yo como que muchas veces pensé eso. Dije, mira, ahorita... Tanto que uno trabaja y uno hace... Se mata trabajando. Y ahorita puede ser que amanezca yo muerto y ya. Y amanecí muerto. La vida se pierde en un minuto. Pero, ¿y las pruebas? ¿Ya ustedes se realizaron la segunda y tercera prueba? No, nosotros en realidad no nos hemos realizado la prueba. Llamamos a referencia. Puede ser que vengan mañana o puede ser que vengan cualquiera de estos días. Pero nosotros sí tenemos muchos días. Nosotros tenemos aproximadamente 15 días ya. Que no tenemos síntomas. Aunque nosotros no hemos salido. Yo salí una vez hace dos días. Porque los niños tenían 30 y pico de días trancados. Y nosotros teníamos 27 días que no salíamos. Entonces, hace como dos o tres días nosotros salimos en el vehículo para dar una vuelta por el parque. No nos desmontamos, pero por lo menos para que vieran. Sí, porque eso es válido. O sea, tú puedes salir en tu vehículo. Los que no pueden salir hasta que ustedes no estén totalmente ya confirmados como libres del virus que den negativo. Es compartir con la gente. Y todavía es válido en caso extremo. Ustedes pueden salir, claro, con su protección para que en caso de que todavía estén positivos no contagien a las personas que quizás estén a su alrededor. Bueno, de verdad que nosotros... Nosotros hemos decidido en realidad quedarnos, hasta que no tengamos la prueba, no tener contacto con nadie. Por si acaso, porque también los niños, uno no sabe si duran más que nosotros con el virus. Aunque nunca lo presentaron. Ellos salieron positivos, pero ellos nunca lo presentaron. Entonces, queremos que salga negativo antes de nosotros compartir con más personas. Que creo que eso es uno de los margen por cual hay tantas personas contagiadas. Yo, que a nosotros nos llamaron muchas personas cuando salimos con un contagiado. He visto de esas personas que me llamaban que tenían síntomas. He visto personas en la calle como si no tenían el virus porque nunca se hicieron la prueba. Pero sí tenían los síntomas igual que yo. Mira, en torno a lo de los hijos, una pregunta breve. Sabemos que no es una situación normal para nadie. Pero ustedes en su rol de padre, ¿cómo trataron el proceso donde estuvo más comprometido y peligrosa la situación? De calmar a los niños, de transmitirles cierta paz, cierta normalidad dentro de la angustia. Mira, yo creo que dentro de esta situación, en sí, lo que más nos sostuvo a nosotros, a mí como madre, que hubieron muchas noches de angustia, fue la fe. Tuve personas a mí que se acercaron, me dieron una palabra de paz, de aliento. Y me hicieron fortalecer la situación y ponerla como en manos de Dios. Y eso me dio como la fortaleza en los momentos más difíciles, como para poder sobrellevar la situación sin que fuera tan intensa para ellos. Por ejemplo, yo tuve como dos días que tuve que encerrarme en la habitación porque ya Jason no tenía síntomas. Pero yo seguía muy mal y yo estaba en la habitación y yo no compartía con ellos y Jason no sé ni cómo se desenvolvió para resolver la situación con ellos y encima alegrarlos. Pero yo creo que dentro de toda esta situación fue Dios que nos mantuvo con vida, nos devolvió la salud y nos dio la inteligencia para poder llevar la situación sin que nuestros hijos se vieran emocionalmente afectados. Bueno, de verdad que nosotros le agradecemos tanto a Aldenia como a Jason por dejarnos entrar, contarnos su historia. Ojalá que esto le sirva a otro televidente. Y quiero felicitarles con que usted le den un mensaje. Sabemos que en el caso de Jason es una pareja muy bonita, tiene muchos seguidores. En el caso de Jason que ha estado involucrado en tanta actividad de entretenimiento, así como también en la área de ingeniería. Una persona muy conocida, no solamente aquí en la provincia de Duarte, sino a nivel nacional e internacional. Un consejo y decirte, Jason, que caramba, no pudiste celebrar el triunfo de tu partido y tu candidato electo. No, no. Lo importante es que estamos vivos, gracias a Dios. Un ejemplo, uno de los consejos que yo le exhorto a todos es que esto es algo serio. Por ejemplo, yo me sentí cerca de morir como nunca antes y veo mucha gente que se está cogiendo esta enfermedad a un juego porque a algunos les da leve y a otros los mata. Entonces, tiene que tomarse la enfermedad en serio. Ustedes pueden morir, dejen de salir a la calle, quédense en su casa. Que el que tú menos creas, uno ve tantas muertes, pero no es lo mismo que te toque a ti y que se te muera tu hermano, que se te muera tu papá, que se te muera tu hijo. Traten de cuidarse, quédense en su casa, que esa es la única manera ahora mismo de nosotros combatirlo. Eso es lo que les exhorto, que traten de quedarse en su casa, que si no, van a seguir muriendo muchas personas. Eso es así. Gracias a Jason y a Aldenia por compartir con nosotros. Nos alegramos que estén recuperados, que su familia se sienta mucho mejor. De verdad que nos alegramos, lo apreciamos mucho. Como dije al principio del programa, Aldenia la vimos una muchachita crecer y a ti también. Y para nosotros es importante que la juventud den este mensaje y que estén con nosotros, porque de verdad que hemos perdido mucha gente querida y no queremos seguir perdiendo. Y nosotros mismos también cuidarnos. Así que gracias a Aldenia y Jason por conversar con nosotros.